Pedro Mendeplata, Pedro Mendeplata, en la asociación no reconocía quién era yo. Pregúntele ahora si ya me conoció, soy el peor castigo, soy el peor castigo de Alejandro Bullón, de Alejandro Bullón. Pedro Mendeplata, otro engañador, estafador, manipulador, igual que Bullón. Pregúntele ahora, pregúntele ahora, se sabe quién soy, el peor castigo. El peor castigo de un estafador engañador, Alejandro Bullón, que vive del cuento de la religión. Alejandro Bullón, que vive del cuento, que vive del cuento.